¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, así como el hoy. Y según estudios realizados, se dice que esto fue provocado por un fuertísimo viento que arrastró a estos animalitos desde su hábitat natural hasta la ciudad. De aquí nació la expresión, cayó de ranazo. ¡Insólito! Número 2. Nieve rosada. Esto sucedió en las montañas de Colorado en Estados Unidos y también se ha visto en Groenlandia, Ucrania y otros países. Se dice que el color de esta nieve se produce debido a la floración de miles de algas unicelulares que la tiñen de este particular tono. Eso quiere decir que la nieve cae blanca, pero las algas la transforman. Dije algas, no se imagina otra cosa. Número 3. Lluvia de gelatina. En 1996, en Tanzania y Escocia, fue encontrada una extraña sustancia gelatinosa de color transparente que cayó del cielo. Lo más curioso del caso es que se desvaneció tan rápido que fueron muy pocas las muestras que pudieron ser almacenadas para su estudio. Entonces, hasta el sol de hoy, los científicos no han podido dar una explicación a este insólito fenómeno. ¡Número 4! Lluvia de vacas. En 1986, un barco pesquero japonés iba así tranquilo por el mar en las inmediaciones de Rusia. Cuando de pronto, Soputu empezó a recibir una lluvia de nada más y nada menos que vacas. Sí, aunque usted no me lo crea. Vacas. Después de varias semanas de lo sucedido, las autoridades rusas admitieron que un avión de carga que estaba transportando ganado había dejado caer algunas vacas por problemas de sobrepeso y estabilidad. ¿Cómo así? ¿Cómo dice que dijo que dijeron que qué? ¿Cómo? No, pues esto sí me dejó con la boca abierta, el ojo cuadrado y el asterisco fruncido. ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio cómo está la cosa? No, pues sí, está peligroso. Imagínese que las vacas volaran, también estaría tremendo, ¿no? Es complicado, imagínese. Por lo que es latina, por lo menos yo sí saco la lengua. Órale, ya le cayó ahí, ¿no? Ya le cayó el 20. ¿Te gustó? Sí, me ha encantado. Pues permíteme, es un gusto, todos estos tops elementales, acá, la familia querible, siempre aquí, al fin de... ¡Que no se trabe, le estoy diciendo! Vamos a la siguiente noticia. ¡Gracias!